Cada vez que me caiga en defensa, te voy dando un premio a ti ¿Estás seguro? Sí Invoca en defensa más que en vuestra vida, por favor A ver, a ver, a ver En defensa, por favor Me cago en todo Ahí van las primeras, las primeras 100 100 bitazos A ver Me está premiando, Dios Ayuda Ahí está, ahí está 500 bits Las siguientes son 1000 bits Esto huele a tragedia, esto huele a tragedia, ¿estás seguro? Pero es que tiene momios ¿Pero qué está pasando? No, 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 si Me pide a hacer Vamos Vamos Bien, 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 bien De verdad que me alegro, eh, tío Lo estaba pasando hasta mal, tío A montaño crítico, por Dios Ah, no lo puedo creer